Los mensajes, la comunicación, etc., justo en periodo pre-electoral, de pre-campaña, creo que estaba muy ajustado, por eso yo le dije a Elisa, mira, he leído el libro tuyo ese y me parece que lo vamos a hacer pegadito a las elecciones. Y tú me dijiste, hombre, no sé si será posible, digo, no, no, es el momento, porque yo allí llevo libros, normalmente llevo novela, pero este que es de, digamos, de servicio público, que puede valer de manual, y además que tiene una ventaja, que está en internet, que no necesitan ustedes desembolsar, el que lo quiera en papel lo pide a www.iglizamelian.com y si no, ahí mismo lo va a encontrar para poderlo leer, o sea que pueden ustedes ojearlo si lo compran en papel con H y lo pueden ojear en internet sin H si deciden no tener el papel. Pero hay una serie de artículos que francamente llaman la atención y además les van a arrancar alguna sonrisa porque van a encontrar paralelismo, porque dicen, bueno, es que a mí las elecciones de los Estados Unidos, bueno, pero hay una figura que se llama analogía, ¿no? Por analogía uno va llevando a extrapolación. Tengo que decir que cuando estuve haciendo, sobre todo el lenguaje corporal, haciendo el trabajo, me tocó analizar un político canario y no voy a decir quién, ¿no? Y entonces por los microgestos, ¿no?, se nota lo de cuando hay un artículo que dice cómo conseguir que tus ideas enamoren, es de cuando estás viendo en la televisión hablar a un político, te está contando una historia y cuando termina de hablar dice, ¿y qué dijo?, ¿no? Que no me enteré absolutamente de nada, ¿no? Pues este político venía a explicar que estábamos mejorando, que para no voy a decir quién, que estábamos mejorando, que nos iba a ir mucho mejor, que tal, se tocaba la nariz, se tocaba la oreja, miraba hacia abajo y demás, esos son síntomas, cuando uno se toca la nariz o la oreja, tienen que ser mirados en el contexto, desde luego, desde luego canalizados, que como que la cosa no va tan bien, ¿no es cierto?, esos mensajes. Lo de tocarse la nariz, que yo tengo costumbre en este programa, yo sé por qué me toca la nariz, cuando estoy nervioso me toca la nariz, claro, el que cuenta milongas está nervioso también. Hay que tener dos formas el lenguaje corporal hay que analizarlo en el contexto, yo creo que al final lo que tú tienes que hacer es tú realmente sentir lo que estás diciendo y tú ser consecuente con tu propio mensaje y al final eso cala y se transmite. También intentar aprender memorísticamente todas las técnicas del lenguaje corporal se nota muy artificial, por ejemplo, las manos abiertas significan apertura, sinceridad, pero hay políticos que lo hacen automáticamente, ¿no? Y al final queda fatal, porque no queda una cosa natural. Sí, porque todos los papas que en el mundo han sido, todos saben, haciendo así y no todos sean gente abierta, ¿no? Así que yo, forma parte de la costumbre. Y después también hay una, para cuando vayan a los mítines, se dice que al final los discursos se crean, incluso muchas veces no lo crean los propios políticos, sino asesores que ellos tienen para que ellos los digan. Los discursos van matizados y suelen enfatizar, sobre todo, en frases directas, redundancia, repetir las mismas frases para que cale el mensaje y sobre todo apelar a los sentimientos, porque tratan también de mensajes heurísticos. Es decir, nosotros tendemos a simplificar los mensajes y asimilamos mejor cuando nos damos frases cortas y mensajes muy cortitos, ¿no? Y cuando incluso apelan a nuestros sentimientos, al lado izquierdo y no al lado, al lado derecho y no al lado izquierdo del cerebro, ¿no? Y esto los partidos lo tienen muy asimilado. Y habla de una técnica que se llama la claque. Y la claque es cuando en un mítin se ve a la gente aplaudiendo en la televisión, pues normalmente se suelen poner entre el público, en forma de M, personas del propio partido, que son las que se levantan, las que aplauden, y eso crea un efecto de contagio en el resto, son cuando se levantan. Entonces, cuando vayan algunos de estos, que lo sepan, incluso cuando en los partidos grandes se ven los grandes mítines, ni siquiera las televisiones o las radios van allí. ¿Qué es lo que se suele tender a hacer actualmente? Que tienen su propia productora, los propios partidos, graban los mítines y lo que le mandan a los medios de comunicación se llaman las frases llaves, que son aquellas frases que apelan los sentimientos y que tú sabes que va a calar en el receptor. Entonces, para que vean cómo al final todo está muy estudiado. En los mítines de los grandes partidos nacionales, que si va a la tele y entran en directo, los intervinientes intervienen con un orden determinado para que en el momento que abra la tele, esté quien esté, que tiene además el párrafo para la tele. Y a veces, algún espectador de los que están sentados ahí no entiende que de golpe esté hablando de un tema y cambie, porque ve la lucidita roja que está puesta en marcha en la cámara y cambie. Y ya lo de la claque ya ha evolucionado tanto que hay partidos nacionales que tienen regidores. Yo no sé si saben ustedes lo que es un regidor. Un regidor en televisión es ese señor que va con un casco, que puede hablar y recibir, y que aplaude, y todo el mundo aplaude, que dice a la gente que se ponga de pie. Bueno, pues hay partidos nacionales que tienen regidores. Y cuando entra a televisión, ellos dicen todos en pie, aplaudan y aplaudan. Y al final se queda. Y donde, para que vean lo importante que es la comunicación política, y además lo importante que es, volvemos a recalcar, el sentido de autocrítica de la ciudadanía, y que al final hay que tamizarlo todo y razonarlo todo. La mejor publicidad, o digamos, cuando llegó a sus extremos y cuando realmente se promulga, una es el Partido Comunista, hizo una utilización excelente de la publicidad, excelente desde el punto de vista negativo, y después Hitler es el que, fijándose en el éxito que había tenido el Partido Comunista, el que la lleva al sistema nacionalsocialismo que ellos tenían, a la dictadura que ellos tenían en Alemania. Y el máximo exponente de aquella locura eran Goebbels, que decía, para que vean, una mentira contada mil veces termina contando una verdad, y cuanto mayor es la mentira, más se la creerá la gente. Entonces, yo creo que todo lo que nos cuenta debe estar tamizado. Además, se cuentan los anales de la publicidad, cómo Goebbels utilizaba excelentemente la radio, cómo eran preparados los discursos de Hitler para que llegara, y yo creo que la máxima crueldad ya y la máxima aberración. No sé si han visto una película que se llama El niño del pijama de raya. Yo me he leído la novela. Bueno, pues, en un momento determinado, el niño ve como su padre está viendo un vídeo donde los niños en el campo de concentración se lo pasan estupendamente, aquello es idílico y maravilloso, y él conoce realmente al niño del campo de concentración y dice, bueno, eso no es una realidad, aquí no está pasando esto, ¿no? Pues, cómo utilizaban la publicidad para engañar, anestesiar a la población y al resto del mundo, y casi lo consiguen. O sea, que hay que tener cuidado con la publicidad. Bueno, pues ya saben por qué está este libro aquí. Porque hay una serie de artículos importantes sobre un tipo de sociedad que es apetecible, donde los ciudadanos tengamos una mayor aportación y una mayor capacidad decisoria en esas decisiones que se toman tan alegremente a veces. Y la segunda parte es un folleto de instrucciones, si quieren ustedes, para analizar qué diablos es lo que pasa, qué diablos es lo que pasa en ese mundo proceroso de la comunicación política y de la publicidad. Lo hemos traído aquí porque Ibiza Median vive en Fuerteventura, porque la conocemos, porque la trajimos aquí para comentar la novela. Historias de un pueblo, muchísimas gracias. Y la hemos traído aquí porque creemos que hacemos un servicio público. O sea, se sale un poco el tipo de libro del que comentamos habitualmente, pero yo creo que hasta hoy. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir. Así que, si quiere usted decir algo, doña Ibiza, aproveches a su cámara, pues nosotros nos vamos. Nada, agradecerle, agradecerle al programa que nos haya, que me haya invitado para venir a exponer. Recordar que pueden acceder a la novela tanto en papel como descargarla gratuitamente en ibisamelian.com. Y además decir que la recomendamos, como se acercan las elecciones, que la lleven como manual para que vean cuando están transmitiendo los mensajes lo que significa una cosa o lo que significa otra. Porque vamos a poner en práctica lo que decía Aristóteles, que hay que mostrar a la población, cuáles son las técnicas para que sepa realmente valorarlas y tamizarlas y no creer todo lo que dice. Bien, pues esto es lo que ha dado de sí esta edición de Tiempo de Lectura. Un tanto anómala, un tanto distinta. No voy a leer la lista de los libros más vendidos. No voy a explicar, no les voy a contar ningún cuento. Es que se me ha olvidado, no he traído la revista, por lo tanto no me la sé de memoria. Pero ya digo, quiero agradecerle su atención en nombre de los que hacemos el programa, del equipo que hacemos el programa, y desear que si Dios quiere, la próxima semana nos encontremos aquí en la sintonía de Tiempo de Lectura. En ese momento, señores y señales, que ustedes lo lean bien. Buenas noches y muchas gracias. Tiempo de Lectura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!